Hola y bienvenidos a la última parte de este curso. Vamos a tratar ahora el tema del coloreado. Como os estaba diciendo antes, vamos a estar trabajando con las muestras de colores que nos habíamos descargado previamente. Voy a utilizar los colores que tengo aquí guardados y voy a ir jugando con estos para ver cuáles son los que mejor quedan. Por ejemplo, estoy jugando ahora un poco. También tenéis que tener en cuenta que como es algo un poco más fantasioso, no voy a buscar utilizar unos colores de tonos de piel, sino que voy a intentar jugar, como os estoy diciendo, con ellos, con los diferentes tonos. Por ejemplo, la piel de esta chavala es amarilla, el pelo es verde, es algo un poquito más creativo en ese sentido. Voy a utilizar el mismo pincel que he estado utilizando para entintar, pero con la diferencia de que no voy a utilizarlo con un ralentizamiento de este, ya que lo que quiero ahora es un trazo suelto que me permita dar esos detalles y esas sombras que a lo mejor me interesan más para mis ilustraciones. Por lo tanto, utilizando esos colores planos voy a ir dando ese tipo de relieve a mis dibujos. Ahora lo que estoy haciendo es seleccionar la capa del trazo. Le he dado a bloquear las manchas, que es como esa tabla de ajedrez tan rara que hay encima en la ventana de capas. Y esto lo que hace es bloquear la mancha de color que hayas podido poner en esa capa en concreto. De tal manera que ahora podemos modificar el trazo sin tener que colorear nada más, como por ejemplo he hecho con el tema del labio y como he podido hacer y como he podido hacer también con el pelo. Y bueno, ahora por ejemplo con el blanco lo que podemos hacer es ir dando estos pequeños detalles como si fueran brillos para ir dando una serie de aspectos un poco más astral, por llamarlo de alguna manera, nuestra ilustración. Vale, aquí vemos toda nuestra capa seleccionada. Vale, dando los pequeños retoques. Y vamos a aplicarle al círculo inferior un pequeño degradado que va a dar un aspecto muy estético, muy aesthetic, como se llaman ahora, a nuestro dibujo. Y ahora, utilizando un pincel de textura cualquiera, lo que voy a hacer es seleccionar un color un poco más oscuro en un efecto de multiplicar quizá y voy a darle ese tono tan extravagante como ochentero al fondo. El fondo va a ser exactamente igual para el resto en todos casos porque así nos ahorramos bastante pero bueno, podéis ir manejando el cambiarlo con Ctrl-U para modificar el tema de los colores. Como os he dicho, el fondo con el degradado en los dos tonos de las muestras que tengáis la capa está como del pincel de textura suavizarla un poquito y luego ya ir coloreando con el pincel plano de siempre con los colores de las muestras. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora para ahorrarme todo el trabajo es el ir copiando la base esta del color degradado a todas las demás. Y de esta manera, bueno, pues me ha ahorrado mucho trabajo, la verdad. Y las voy ajustando un poquito para que no se vea esa zona gris Así. Vale, vamos a continuar coloreando a Tauro Vamos a variar esta vez los colores vamos a intentar alternarlos un poco en este caso el naranja va a ser para el tono de la piel Es un poco irregular el trazo si os dais cuenta pero la verdad es que queda bastante bien con respecto a la estética que yo tengo en mente que quiero desarrollar Por ejemplo, el pelo se lo voy a poner de este tono rosa pastel Y podéis ir jugando con la saturación de los tonos de las muestras que hayáis cogido previamente para darle un poquito más de volumen a vuestro dibujo En este caso voy a coger una selección para colorear el ojo porque me está saliendo un poco irregular y no me gusta tanto Así Y quedaría la parte del detalle del pelo los cuernos y volvernos a la capa del lineart para cambiar el color de las líneas negras Como veis es un proceso visualmente rápido cuesta un poco más de lo que parece pero es un proceso sencillo aunque sea largo Aquí está la parte de los detalles de los brillitos Y aquí está la del lineart en el que vamos coloreando Y dejando la parte exterior negra Vale, perfecto Vale, pues aquí tendríamos a Tauro Voy a ponerle esta sombrita de aquí Y ya solo me faltaría las siguientes Venga, vamos a por ellas La siguiente La ventaja que tenemos con Géminis es que vamos a trabajar el doble de rápido si nos dedicamos a copiar básicamente lo que tenemos en el otro lado Así que vamos a coger la herramienta de simetría Y como veis, bueno, pues se acelera bastante el proceso Vamos a elegirle un tono de pelo rosa o amarillo, mejor amarillo para que se vea más Parece un poco pitufo Pero bueno, está bien porque estamos combinando un montón de colores al fin y al cabo Falta el blanco de los ojos y el de la camiseta Y aquí vamos dando pues todos los detalles que consideremos necesarios para completar nuestro dibujo Vale, falta el tema del pelo y tal Como se está haciendo con el resto con lo de la línea de color Esto es algo que requiere bastante paciencia Azul de la piel Los labios Y los detalles que puede tener pues el resto del cuerpo Como las líneas del cabello Y ahora quedarían pues los brillos que hemos estado haciendo anteriormente Vale, ya tenemos nuestras chicas terminadas Vamos a quitarle la simetría Y vamos a aplicar esos brillos que hemos estado realizando en las anteriores Y bueno, pues esto es así Es ir completándolo poco a poco En último lugar para este vídeo os voy a presentar la de cáncer en la que vamos a utilizar un tono rosado para la piel Y rojiza-anaranjado para el tema del pelo En este caso, como no quiero que sea tan simétrico Como en el caso de Géminis No me voy a molestar en activar lo del tema de la simetría Porque me parece un poco pérdida de tiempo Ya que no lo quiero hacer tan perfecto Y bueno Este sería un resumen del curso El resto ya pues las tendríamos que acabar de colorear Y luego ya solo sería exportarlas Y si se quieren imprimir para modo pegatina Por ejemplo Simplemente se tienen que adaptar al modo CMYK Y ese sería el resultado final Las imprimís en vuestro papel de pegatina Y las podéis pegar sobre cualquier superficie O incluso podéis intentar mandarlas Para que hagan algún tipo de chapa O algo por el estilo Como veis estoy acabando con los detalles del pelo Me faltan los brillitos esos que estaba diciendo antes Y bueno Eso ha sido todo por este curso Espero que os haya gustado esta clase rápida Y nos vemos en los próximos ¡Hasta pronto!